Música Señoras y señores, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Damos inicio al segundo encuentro del ciclo de debate político Pensar el Estado, Problematizar la Nación. El mismo está organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Bajo la dirección del profesor Rogelio Alaniz, en esta ocasión contamos con la distinguida presencia de la señora profesora Graciela Fernández Meljide, quien brindará una conferencia bajo el título Los Derechos Humanos en Argentina. Preside este acto el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Javier Francisco Haga. Y lo acompaña la señora Graciela Fernández Meljide. Agradecemos especialmente la presencia de autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, del Secretario de Justicia de la Provincia, doctor Mariano Candiotti, del fiscal federal Martín Suárez Faisal, del presidente del Centro de Estudiantes, Francisco Ghibert, el presidente electo del Centro de Estudiantes, Guillermo Ferrero, estudiantes, docentes, no docentes, y público en general. Y a continuación dirige unas palabras el señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Javier Francisco Haga. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Gracias por la presencia de todos ustedes. Hace 15 días atrás damos inicio a este ciclo Pensar el Estado, Problematizar la Nación, a cargo en el primer encuentro de Luis Alberto Romero. Y este ciclo bajo la dirección del profesor Rogelio Alaniz, a quien agradecemos su constante aporte y trabajo. En esta segunda reunión, en este segundo encuentro de este ciclo, tenemos la distinguida y destacada presencia de Graciela Fernández Mejide, que para nosotros es un gusto, es un honor y una satisfacción, Graciela, que esté compartiendo este espacio de reflexión, pensado no solo para el ambiente universitario, sino para la ciudadanía en general. Por eso es que es un ciclo abierto para todos, para reflexionar, para pensar, para proponer, para criticar. De los tensos antecedentes que tiene Graciela, solo me referiré a algunos destacados y muy sentidos por la comunidad universitaria. Graciela Fernández Mejide, dirigente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, integrante de la CONADEP, diputada nacional, fue senadora nacional. Esta mañana recordamos que fue constituyente en el año 1994 y que estuvo aquí tres meses, ministra de Desarrollo Social de la Nación. Los libros escritos de Graciela, Derecho a la Esperanza, la ilusión, la historia íntima de los derechos humanos, eran humanos, no héroes. Actualmente es dirigente del Club Político Argentino. Podría extenderme mucho más con todos los antecedentes de Graciela, pero quiero referirme a un reconocimiento especial. Esta mañana hablábamos con el rector que de las esferas nacionales y bajo el amparo del revisionismo muchas veces atacaba a los símbolos. Y símbolos que fueron, son y serán como punto de referencia en el desarrollo institucional de nuestro país. Y eso es un problema. Nosotros, Graciela, al contrario, lo que queremos es proteger a los símbolos, cuidarlos, agradecerles a los símbolos. Graciela Fernanda de Mejide es un símbolo para los reformistas de esta facultad y de esta universidad. Es símbolo de lucha intensa y larga. Es símbolo de honestidad, de coherencia. Y fundamentalmente es símbolo de derechos humanos. Es impensable pensar y soñar en un país sin derechos humanos bajo el amparo de los principios democráticos y republicanos. En una facultad de derechos casi centenaria como esta, los derechos humanos tienen su lugar prioritario, primordial, en la enseñanza en las aulas. Graciela, usted representa los derechos humanos como tantos luchadores en este país. Por eso es un honor, es un prestigio, es una satisfacción poder contar con sus reflexiones, con su análisis, con su presencia. Bienvenida a la Universidad Pública, bienvenida a esta facultad reformista y la escuchamos, profesora. Muchas gracias por su presencia. Le agradecemos al señor decano estas palabras y tal como lo anticipaba, vamos a dar comienzo a la conferencia Los Derechos Humanos en Argentina. Bueno, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí, muchas gracias a Rogelio porque se le ocurrió. Yo a Rogelio lo conocí siendo él miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acá en Rosario y después bastante cuando vine en el 94, que nos pasamos tres meses aquí trabajando. Y bueno, hoy compartimos ambos ser socios del Club Político Argentino y me invitó, claro que antes lo invitó a Luis Alberto Romero, con lo cual la calidad va a descender brutalmente. Aguántensela. ¿Qué quieren? Yo cuando él me propuso el tema, bueno, decidíamos el tema y demás, le pregunté si no le parecía bien que hiciéramos como una especie de balance junto con ustedes de qué pasó con el tema Derechos Humanos, ahora se acaba un periodo de gobierno, durante todo este periodo de gobierno anterior y estos 12 años. Es decir, ¿en qué punto están hoy? Y yo sé, por experiencia, hice la prueba muchas veces, acá no lo voy a hacer, de decir, yo digo, ¿derechos humanos y con qué asocian? Y lo primero que se asocia es con la violación brutal de los derechos humanos durante la dictadura y las consecuencias que vinieron después. Y no es ilógico porque el tema de derechos humanos es muy nuevo, muy nuevo en el mundo. Recién se empezó a hablar de eso intensamente después de la Segunda Guerra Mundial y aún después de eso se cometieron atrocidades en la Exxogalabia y en todo sin que se pudieran impedir con violaciones brutales y hoy se sigue haciendo en el mundo. Es decir, es un concepto que todavía no nos caló a fondo en todas las sociedades. Y en la Argentina tampoco. Ni en los 60 y mucho menos en los 70 era un tema que era relevante. Al contrario, quienes estaban dispuestos a dar su vida y a tomar vidas para hacer una revolución no podían ponerse a pensar en el tema de derechos humanos. Quienes estaban dispuestos a perseguirlos y a matarlos o torturarlos, etc. Tampoco estaban pensando en el tema de derechos humanos. Cuando nos aparece con fuerza es cuando estos son violentados como nunca. Y sobre todo con una figura que es la del desaparecido que borra incluso la gravedad de que en la Argentina hubo, llegó a haber durante toda la época de la dictadura ocho mil y pico de presos políticos. Sin embargo, siendo eso serio de por sí en un país que tenía treinta y pico de millones de habitantes, esa cantidad de presos políticos es mucho, la desaparición forzada, como se llamaba, tapó el drama de los pesos. Disminuyó la gravedad de ese tema. ¿Por qué? Porque la elección y ahí es donde aparece el tema de las responsabilidades. Ustedes me van a decir una vida es una vida no importa en qué lugar está y yo les voy a decir es cierto. el asesinato de Aramburu fue una violación a su integridad y a sus derechos, sí, no lo hizo el Estado. Era un grupo que creía que ese era un camino para empezar una revolución o para presentarse en sociedad para empezar una revolución o continuarla. Del otro lado, las respuestas eran la tortura en la clandestinidad, el enjuiciamiento en la clandestinidad, alguien decidía si esa persona iba a vivir o no, iba a ir a la cárcel o lo iba a dejar salir o lo mataban, el ajusticiamiento en la clandestinidad, el ocultamiento del cadáver, cosa que produjo que la muerte tuviera que ser determinada por los padres, por las familias. Un día, la familia, cuando podía, como podía, decía, bueno, ya no voy a hablar de desaparecido, voy a hablar de muerto. Y la responsabilidad de haber utilizado toda la fuerza del Estado más haberse garantizado la impunidad es lo que hace la diferencia entre un terrorismo de Estado y lo que puede ser un terrorismo que busca la revolución para mí. Y esa, hemos tenido discusiones incluso con Leis en un libro que anda circulando por ahí que se llama El Diálogo. ese tema en el 83 donde la sociedad decide elegir un candidato que ofrece que por un lado va recitando el preámbulo de la Constitución con lo cual está ofreciendo institucionalización y por el otro lado dice vamos a investigar qué pasó con los desaparecidos y por el otro lado dice y vamos a enjuiciar según las responsabilidades termina convocando un voto que nadie imaginaba nadie creía en esa época que el peronismo podía perder ni aún los que votábamos Alfonsín. La sociedad tiene esas reacciones por suerte que no son tan medidas no había tantas encuestas tampoco entonces el antecedente de lo que fue la CONADEP la Comisión sobre desaparición de personas marca una primera vez que oficialmente desde el gobierno se recoge toda la documentación y testimonios y denuncias que había en el país y aún afuera del país no es poca cosa porque esto no pasó en otros países ustedes me van a decir y con razón otros países no tuvieron Malvinas es verdad nuestra democracia estuvo marcada una vez más nuestra salida de democracia con sangre argentina e inglesa la Malvinas nos trajo más pérdida y nos trajo la democracia y la democracia sin condicionamientos porque no pudieron ponerlos yo creo que los dos primeros años de Alfonsín fueron un intento serio de institucionalización una vez más la cuestión económica en la Argentina nuestra incapacidad de crecer en serio económicamente nuestra falta de competitividad nuestra nuestro mal el estar mal colocado en relación con el resto del mundo no permitió un crecimiento terminó tumbando el gobierno de Alfonsín hoy por hoy si voy a hablar yo del tema derechos humanos desde el punto de vista liberal el estrictamente liberal que es de aquellos que se llaman fundamentales que es la vida la libertad en todo la libertad de expresión la libertad de moverse etcétera etcétera la integridad física yo podría decir desde el 83 para adelante ningún gobierno atacó seriamente y sistemáticamente ninguno de esas condiciones hubo intentos hubo presiones no se le da pauta publicitaria a medios que no son afines sin embargo no se cerraban diarios no se persiguió a periodistas y si hubo casos los hubo muy aislados no hubo una política de persecución en ese sentido creo que la Argentina aprendió los argentinos aprendimos aprendimos de que la democracia valía la pena y aprendimos además que los militares no eran los padres de la patria que venían a solucionar los problemas que los políticos no podían solucionar con un golpe de estado seis desde el 30 al 76 yo creo que hoy es impensable ni siquiera imaginar una cosa así pero qué pasa cuando uno consigue los derechos están garantizados los derechos fundamentales va por más va por los derechos sociales y económicos y es natural que las sociedades quieran crecer quieran crecer en educación en formación económicamente quieran tener acceso a una vivienda digna quieran tener acceso a trabajos que le permitan sentirse digno e importante y eso también es un tema de derechos humanos ahora en la doctrina de derechos humanos se dice en el tema de la libertad y la integridad los gobiernos tienen que ser pasivos qué quiere decir no tienen que atacarlos en la promoción de los derechos sociales y económicos tienen que ser activos es decir es responsabilidad de los gobiernos aunque trabajen con el sector privado hacerse cargo de garantizar la mayor equidad posible y acá tenemos un momento en la Argentina en que cuesta mucho hablar de la equidad sin tener que marcar que tenemos un 30% de la sociedad que está fuera de la sociedad cuando uno está fuera de la sociedad las leyes que la sociedad se da y que más o menos todos cumplimos para la gente que está afuera no son leyes ni que les sirvan ni que estén hechos para ellos ni que los defiendan por lo tanto no se sienten obligados a respetarlos es más si les conviene van a transgredir van a pasar por encima de ellos porque tienen que sobrevivir y yo no estoy excusando simplemente los invito a que pensemos en la responsabilidad que tenemos cuando se mantiene una situación como esa cuando hoy sabemos que la transformación económica no se preocupó o nadie durante la transformación económica se preocupó porque aquellos que se quedaban sin puestos de trabajo tuvieran otra cosa que hacer dignamente si ustedes miran hoy a quienes están estudiando el tema trabajo les dicen que la industria está dando o satisficiendo la demanda de puestos de trabajo en un 12% en blanco nada más de ahí que el sindicato más importante sea camioneros no era Lorenzo Miguel con la metalúrgica es camioneros es decir va a haber mucha más demanda de mano de obra en servicios que para la industria con lo cual y los que vienen las universidades tienen clara cada vez hay que capacitarse más y en buena medida y por suerte y con el sacrificio que eso signifique todos ustedes están acá pero hay montones que aquí no llegan y no quiero crear culpas porque esto fue nefasto en nuestro pasado lo que quiero la culpa y la omnipotencia hace cometer muchos errores la responsabilidad no la responsabilidad nos pone a trabajar nos pone a trabajar en política pero no solamente en política partidaria que hoy está bastante complicada acá y en otros lados sino también la sociedad en los movimientos desde los cuales tiene que presionar para defender derechos fíjense el fenómeno en Brasil y ya voy redondeando para que puedan preguntar cuando Dilma primero desde Fernando Enrique Cardoso para adelante pasando por Lula y Dilma Rousseff consiguen incorporar en el mejor momento de viento de popa de toda la economía en América Latina 50 millones de brasileros a la clase media son los que después le van y le hacen las protestas reclamando más cosas esa gente antes no se hubiera movido por eso pero ya tenía derechos adquiridos y no solo no quería que se le pusieran en peligro sino quería más derechos y que el que gobierne tiene que saber que esto es lo natural y que la democracia tiene conflictos y que esos conflictos hay que manejarlos para eso hay que formarse quien quiera gobernar y también quienes quieran desde organizaciones sociales del tipo que sean y desde las redes y los agrupaciones que se arman hoy en esta nueva forma que algunos de los viejos como yo todavía nos tienen asorados pero que para los chicos ya es cosa común y los no tan chicos seguro que se van a organizar formas que desconocemos de demanda de la sociedad y de participación de la sociedad y que serán legítimos para los tiempos que corren en el momento yo diría que en el tema de derechos humanos este gobierno se va con una deuda muy grande en el tema económico y social sobre todo sobre todo porque es cierto que está la asistencia universal por hijo pero su sola persistencia en tantos años nos está hablando del fracaso de una política la mejor política social que es el trabajo jamás le diría a alguien que empiece a gobernar ahora termine con esos planes no porque lo peor que se puede pasar es que se puede hacer es seguir sacándole el piso debajo de los pies a la gente en Buenos Aires y me parece que acá también tenemos cartoneros tenemos tracción a sangre y el cartonero era una salida más o menos progresista para organizar a los que juntaban basura ahora ¿cuántos años vamos a seguir teniendo cartonero? ¿cuántos años más vamos a tener chicos y chicas que saben que no van a terminar la escuela? que no tienen el hábito ni tienen la forma de estudiar porque aunque vayan a la escuela cuando vuelven con su cuadernito para hacer la tarea no tienen dónde ni quién se la respete si hay maestros acá saben muy bien de qué estoy hablando yo esta es la tarea que nos queda por delante esta es la tarea que no se hizo y a mi criterio que se perdió una gran oportunidad cuando la situación económica era adecuada para haber provocado cambios a fondo me podrán decir y voy a decir que es cierto que nunca hubo una parte del producto bruto interno un porcentaje del producto bruto interno tan alto dedicado a educación ¿mejoró? el asunto no es cuánto se pone sino con qué eficacia con qué sabiduría se hace ¿se modificaron los institutos superiores para la formación de docentes? ¿nos metimos en serio con la raíz del tema educación que está en la base del crecimiento? no todos son deudas todos son temas para poner agenda y es responsabilidad nuestra poner agenda al nuevo gobierno que no sean consignas de campaña sino que nos digan cómo y sabemos que nada va a ser milagroso ni de un día para el otro aunque quisiéramos que fuera que va a tardar pero hay que sostener eso en fin ni que hablar y ya cierro con esto de que hoy yo estaba leyendo en internet que Uruguay estuvo un día entero abasteciéndose de electricidad con sistemas de producción no convencionales si Uruguay puede hacerlo pero eso fue un proyecto en el cual acordaron los cuatro partidos que compiten si no les pedimos que tomen acuerdos para bienestar de nuestro país para que se respeten los derechos humanos y no quedemos solamente con el tema de derechos humanos plantado en los 70 que eso es atrasar cuantos años vamos a tener que ser una sociedad exigente con nosotros mismos pero también con quienes nos gobiernan y meter agenda yo en lo que a mí respecta meto esta agenda gracias gracias Gracias. Gracias.